El Papa Francisco bendijo este miércoles en la Plaza de San Pedro la entrega por parte del Reino Unido a Argentina de una estatua de Nuestra Señora de Luján, que perteneció a las tropas argentinas durante la Guerra de las Malvinas y que volverá al país después de 37 años. El intercambio se produjo al final de la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, cuando el obispo castrense de Argentina, Santiago Oliveira, recibió la imagen de su homólogo en el Reino Unido, Paul Mason. A la ceremonia de entrega, tras la audiencia, participaron un veterano de la Guerra de las Malvinas, Jorge Palacio, el excapellán del Ejército, Vicente Martínez Torrens, y parte de la Comisión de Familiares de Caídos en las Malvinas e integrantes de la agrupación La Fe del Centurión. Durante el acto se le entregó un cartel del Centro Veteranos Malvinas-Quilmes con los nombres de los caídos. Ahora la Virgen de Luján viajará a Argentina y llegará al aeropuerto de Seiza el 3 de noviembre, donde será recibida con honores por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales, acompañados por veteranos de guerra, familiares y vecinos.